El puente Gilberto Echeverry Mejía, conocido como el puente de la 4 Sur, está siendo objeto de los vándalos. En los últimos días, 15 de sus láminas antirruido han sido arrancadas y otras fueron rayadas con grafitis. El grado de deterioro llegó a tal punto que la comunidad hace un llamado para que se tomen cartas en el asunto. El puente inaugurado en abril de 2012 luce su peor cara gracias a los grafitis y la falta de algunas pantallas antirruido de las que solo quedan celdas vacías. Me parece una falta, pues, como no querer la ciudad, no querer lo que es para nosotros el puente de la 4 Sur, un emblema de Medellín. Y no quererlo, es una falta de respeto a la ciudad. El espacio luce abandonado. La falta de mantenimiento es otra de las preocupaciones de los habitantes del sector. Dañan los lugares públicos y esto es un centro turístico. Aquí vienen muchos turistas a tomarse fotos, a hacer videos. Y entonces da tristeza que lo dañen así. Por aquí se mantiene mucho gamen y se mantiene mucha gente bebiendo y colgándose de este puente también. Hay que ponerle más cuidado a esto y que pongan por acá a alguien de vigilancia. Quienes pasan por allí atribuyen los daños a los habitantes de la calle y a grupos juveniles que ocupan el sector en las noches.